Bueno, vámonos con Gaby Spanik y Gustavo Adolfo Infante, porque con el tema de Yuridia y Ventaneando, pues Gaby también agarró sus redes sociales y publicó varias veces lo que les voy a leer. Dice, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia contempla medidas de protección catalogadas y no catalogadas para proteger a las mujeres contra la violencia mediática, como es el caso de Yuridia, en donde Pati Chapoy se ha disculpado públicamente. También Gustavo Adolfo se disculpó por el caso de Yuridia. Sin embargo, dice, es requerido para ello, Gustavo Adolfo tiene una orden de un juez que lo obliga a dar disculpas públicas a Gabriela Spanik y no lo ha hecho. ¿Qué explicación podría dar al respecto? Entonces, este mensaje, a ver, se los voy a leer. Digo, se los voy a leer, se los voy a poner acá. Este mensaje de Gaby, Gaby lo publicó varias veces en sus cuentas, en sus redes sociales, diciendo que Gustavo Adolfo Infante tiene que disculparse públicamente con ella, según lo que le dijo un juez. ¿Cómo es? Pues no sé. Pues eso dice Gaby. Bueno, es lo que dice Gaby, obviamente eso lo entiendo, pero no sé si tenga que disculparse. Este pleito lleva ya mucho tiempo. Pero si lo ordena un juez, pues yo creo que sí, ¿no? Pues sí. Si la orden es de un juez, tendría que cumplirse. Este... 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 Este...